Cristina Gurola. Soy finalista de Tengo Talento, Mucho Talento en temporada 9. Fue algo bien interesante, especial y me abrió muchas oportunidades. Regresó a cantar porque yo invertí mucho tiempo, mucha pasión, mucho de mí. Estaba nerviosa porque era mucho tiempo que no cantaba en frente de gente. Regresó a cantar porque es mi regalo, es lo que necesito compartir. Y quiero llegar hasta la final otra vez. Cristina, ven para acá, deja de ser penosa, acércate poquito para estar aquí cerca de ti. Gracias. Ahora, ¿eres penosa o es el español el que te pone nerviosa? Entiendo todo, entiendo todo en español, pero hablo así bien pocha. ¿Quién habla español en tu familia, tus abuelitos, tu mamá? Sí, mis abuelitos, pero es que mi mamá tenía una regla porque ella no sabía inglés en su juventud. Ah. Ella pensaba que nosotros vamos a tener el mismo problema que ella. No hablamos mucho español, pero entiendo todo. Claro. Morimos por escucharte porque tú eres muy talentosa. Venga. Ok. Ok. Thank you. Gracias. 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 ¿La verdad? ¿La verdad? Sí, la verdad. No. ¿Por qué? ¿Te falló? Porque cuando alguien está nerviosa, usted sabe, tembla mucho. ¡Ay! Usted sabe. La verdad te salió bien bonito. Gracias. Deberías, yo creo que disfrutar más de tu talento y ser menos exigente contigo y menos estricta contigo y para que nos hagas disfrutar todavía más. Y tú también. Gracias. La verdad. Gracias. Esto es lo más. Ok. ¿Qué pasó? Cristina es una gran artista. Una gran artista. Yo tengo así como que una, como que me gusta mucho que ella sea tímida y hay partes que no me gusta que sea tan tímida. Yo te voy a dar una, nomás para que pienses de esta manera esta observación. Piensa en tu artista favorito o tus dos o tres artistas favoritos y todo lo que sabes de ellos. Y luego piensa, ¿qué tanto influye en que a mí me gusten estos artistas saber lo que sé de su vida? ¿Cómo debo actuar y abrirme más para conectar con el público? Sí. Es, eh, cantas precioso y más. Gracias. Cristina, cerramos con broche de oro contigo, como siempre, una reina en el escenario. Pasa con tus compañeros preciosa y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.